Shalom Bebraham. Vamos a hablar de estos días especiales que se acercan próximamente, lo que se conoce como Purim Katan, el pequeño Purim, que este año viene aconteciendo el viernes 23 de febrero y en Shabbat es el Shushan Purim Katan. En este año en peculiar tenemos dos meses de Adar, porque esto sucede en los años bisiestos. En los años bisiestos ocurre de que nosotros tenemos dos meses de Adar para hacer las correcciones necesarias al calendario nuestro para que sencillamente las festividades caigan en las estaciones del año que corresponden. En los años simples en que tenemos 12 meses, Purim tiene lugar el 14 de Adar para los habitantes de ciudades no amuralladas y el 15 en las que sí están amuralladas. Pero en los años bisiestos en ambas ciudades se celebra en el mes segundo de Adar. O sea que la festividad de Purim oficial nuestros sabios dijeron de que sea celebrada en el segundo mes de Adar. Sin embargo, estos mismos días del mes de Adar primero conlleva también un estatus especial denominándose el catorce Adar primero Purim Katan, el pequeño Purim y el quince el Shushan Purim Katan. En ambos días no se recita Tahanún. Y bueno, ya el segundo día al ser Shabbat, ya siendo Shabbat menos que menos se recita Tahanún, por cierto. Y tampoco se dice se dice Ere Japai, Landasea, Ni Tefilale David. Son elementos que, o sea, partes del rezo que se que se prohíben y también se prohíben todo tipo de expresiones verbales de duelo y de ayuno. Y evidentemente en Shabbat no se ayuna, a no ser que Shabbat coincida con Jon Kippur, que eso ya es y entonces debido a eso son días festivo. También se acrecientan un poco las comidas en Purim Katan y en Shushan Purim Katan también es propio, es apropiado hacerlo con manifestaciones de alegría. La cuestión fundamental por la cual nuestros sabios escogieron de que la festividad de Purim sea celebrada precisamente en los años bisiestos en el segundo mes de Adar, es que quieren que una redención esté tan cerca de la otra, para así acercar a la festividad de Purim a la festividad de Pesah. Como en Pesah fue otorgada la libertad del pueblo de Israel que salió de Egipto, en Purim fue otorgada también la, se puede decir, el perdón y la autodefensa que pudo hacer el pueblo de Israel de salvarse de salvarse de la aniquilación planeada por el malvado Amán, Arrashah y Mashemot. Y entonces debido a eso, debido a que las dos, se puede decir esos dos momentos en los cuales está dado la redención del pueblo de Israel, se acostumbra a que la festividad oficial de Purim sea en el segundo mes de Adar, así acercándose a la festividad de Pesah. Muchas gracias.